bueno chicos ya estoy, uy no tengo ni voz amigo, que onda noche, que onda ayer, estoy demasiado feliz, ya estoy en casa, miren lo que tenemos acá en nuestras manos, es nuestro, lo hicimos, lo ganamos, la verdad que les quiero agradecer muchísimo, estoy super feliz, esto es un gran logro de nosotros estoy escuchando hoy los perritos, a ver, hola bebé, mirá, nos ganamos el tincho, nos ganamos el tincho, escuchen, voy a estar, acabo de subir un posteo del, ay no tengo ni voz amigo, ahí se lo digo una siguiente historia, escuchen, yo con el tincho vamos a estar metiéndonos a los perfiles de todos, escúchame bien, de todos los que comenten, emojis, el tincho quiere ver emojis de fiesta, emojis de premios, de cosas así como el cosito de fiesta, el premio, el trofeo, todo esto, llenen de emojis, el último posteo que acabo de publicar, y junto con el tincho vamos a estar entrando a todos los perfiles y le vamos a dar likes a todos, a todos ustedes que comenten todas esas cosas, llenen de emojis, llenen de fiesta, de cosas, de caracteres, de letras, números, lo que sea, fiesta, hoy se festeja con el tincho, dale que me meto en los perfiles de todos.